Bueno, estamos aquí de regreso hermanitos y hermanitas, queridos amigos, muchas gracias por seguir aquí viendo este Comandos Strike Force, espero que se me oiga bien porque a ver, debería, bueno, intentamos infiltrarnos por el muelle y matar a la gente, lo que sí dice que no se despierte, que no se debe dar alarma pero dificilísimo, vamos a intentar de nuevo, tengo que llegar a lo alto de la torre pero en el mapa como ustedes verán estaba ahí en la torre pero no sé por dónde entrar, tal vez tenga que entrar por el otro lado, ok, vamos a intentarlo de nuevo con otra estrategia, entonces lo que sí grabé a mitad del tiempo, entonces vamos a buscar la, esa partida, ojos de gato, vamos allá, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar, vamos por acá, a ver, qué tal si es que podré coger los cuchillos, estarán todavía aquí, no, sí, bien, sé listo, sé silencioso, sé mortal, cuántos cuchillos tengo, dos cuchillos, perfecto, perfecto, con esto salimos, bien, sé listo, sé silencioso, sé mortal, perfecto, 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 esa es la, la cosa, viene para acá, ya sabemos cómo, enseguida que se dé la vuelta, la vuelta, le abro la puerta, perfecto, bien, hay, Sé listo, sé silencioso, sé mortal. Sé listo, sé silencioso, sé mortal. ¿Quién me vio? Ah, ok. Pero ya sabemos por dónde va. Vamos a ver, entonces primero tengo que ir a buscar mis cuchillos. Mis cuchillos, ¿dónde están mis cuchillos? Ok. 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 Vamos. De nuevo vamos a buscar la cosa acá. Vamos así. Este no se puede ver, ¿no? A ver, a ver, enséñame. Ahí está mi amigo. Aquí se va a dar la vuelta. Ok. A ver, se está yendo para allá. Está en el baño. Está haciendo pipí. Ah, este también puede atacar por detrás. No sabía. Tengo los dos cuchillos. Bueno, veamos qué puedo hacer por acá. Perfecto. Perfecto. Sé listo, sé silencioso, sé mortal. Ok. ¿Hay alguien acá abajo? ¿Hay alguien acá abajo? Veamos si es que hay algo por donde robar algo por aquí Perdón que esté callado, es que la atención es tensionante Mira como nieva Aquí estuvimos en el baño No hay nada que robar Ahora con estos dos que hago Lo único que hacen es conversar Lo teníamos tan bien hecho Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Ya bajó el gallo Ay, tantas cosas Tengo los dos cuchillos No, aquí está Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Te das la vuelta Y Vamos así Veamos A ver, grabemos aquí Y Intentamos algo loco A ver Vamos a poner ahí Ahí Aceptar Ok Atrás No, no salir Cancelar Continuar Pero vamos a intentar Contra ¡Alarma, alarma, 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 alarma! ¡Hende, ho! Adiós, Ange Greffen Ange Greffen, no voy a aprender el alemán así Ok, estábamos aquí Ok, vamos a intentarlo de nuevo Tenemos que ver este gallo de acá arriba No hay nada para coger acá Tengo que ir con cuidado que me descubran Ok Estoy listo para Que no me descubran estos Ahí se da la vuelta creo ¿Te das la vuelta o no? Ahí, ahí vienes Tengo los dos Bien Vamos al alemón Ah, no sabía eso Jijiji, se lo hace así Facilito A ver Los dos abajo Por acá había otro Ahí está Ahí está Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hay cómo bajar por algún otro lado? A ver Guardemos Guardemos Aquí Ok Y veamos Atrás Continuar Ok No hemos podido No hemos podido No sé cómo se puede hacer eso Está complicadísimo Bueno Muchas gracias mis hermanitos y hermanitas Por Por Dedicar su tiempo a esto Ha sido Realmente una misión Súper 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 Difícil Esta Y Bueno Volveremos muy pronto Hasta luego mis hermanitos y hermanitas Y Pórtese bien Adiós Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Hijojojo, hemos golpeado. Yo me estoy enojando. Josuéjojo, he enojado. Hijojojo. He enojado. ¡No, no, ha sido he enojado! ¡No, ha sido he enojado! ¿Has tenido ese pecho a hecho enojado? ¡Porque, hubo sido he enojado! ¡Ya, me estoy enojado! ¡Ya, me estoy enojado! ¡Aaah! ¡Hijojojojo, ¡ajudajojo! ¡Hijojojo! ¡Aaah, el alarma! ¡Aavan! ¡Ayuda, aah! ¡Que difícil! ¡Aaah, un Peláctico! ¡Eunotivo, enojado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué difícil! ¡Ahhh! ¡Travis! Suena mucho esta vaina. Ok, I know. En esto nos vamos a pasar forever. A ver. Dicen que hay mucho alcohol. Mucho alcohol. Dos... ¡Uno! Eso es lo que me gusta de este gallo. Ok. Ok. ¡Ahhh! Fuimos un poquito más. Fuimos un poquito más. A ver. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se quedan ahí pensando... ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Quién será? ¿Quién será?